¡Hola Gamers! Espero que todos estén muy bien, les habla Jeskar Y bueno amigos, bienvenidos a la tercera parte de LEGO Marvel Super Heroes ¡Yuju! Me aprendí el nombre, por fin Y bueno señores, muchas gracias a todos por dejar su like Llegamos a los 30 likes Y bueno señores, si quieren mucho más, si quieren ver la cuarta parte Pues dejen, ajustamos los 30 likes y obviamente la tendrán Así que de ustedes depende si seguimos con esta serie Si llegamos a los 30 likes, habrá cuarta parte y de más que quinta parte si llegamos a los... Bueno, en fin Y bueno, vamos a ver qué pasa, acá estamos con este cabrón zongo de... Este es Mr. Fantástico y el Capitán América Y bueno, estos, acá están los reporteros, reporteritos Y bueno, acá había que desactivar un rayo láser No sé qué pasó, lo desactive y no, como que no me guardo esa vuelta Pero, o sea, no me dejo volverla a hacer Pero bueno, vamos a ver qué pasa Los cinco últimos puestos del edificio Baxter son el hogar de los cuatro fantásticos Los planos actuales son una incógnita debido a los constantes cambios de Reed Richards en los laboratorios Ok, mujer, muchas gracias Vamos a ver qué vamos a hacer acá Está grandecito, grandecito ¡Ay, marica! Vamos a que llame a ese cabrón Octopus, Doctor Octopus Algo así, algo así Sí, señor Doctor Muerte, aquí el Doctor Octopus Lo he encontrado Eso, corre nena, corre Se nos vayan un bloquecito, esos parces ¡Destruidlos, Octobots! Octobots Los bots, los famosos bots No me detendrán unas criaturas tan insignificantes Sí, señor Vamos a darle a todos estos perros No nos vamos a alargar mucho para derrotar Bien, bien, bien A ver, ¿qué más dijo yo? ¿Qué más dijo yo? Ya, ya A ver, a ver, que me perdió este cabrón Toma, listo ¿Ahora qué vamos a hacer acá, Doctor Octopus, cabrón? Ok, vamos para allá ¡Vamos! No nos escaparás con esas piezas, Doctor Octopus Para nada No podemos dejar que escape, cabrón Porque, ¿y entonces? Bueno, vámonos para acá Como que no hay nada para hacer, moneditas por todos lados Bueno, vamos, Capitán América ¿Qué hay acá? Vamos a construir algo acá Ok Acá necesitamos a El fantástico este ¡Uy, qué sexo! Un estornilladorcito ¿Cómo lo ven, pues? Estamos un bonito el cabrón Bueno ¿Y ahora? ¿Ahora qué armamos acá? Ah, ya, 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 ya Ya veo, ya veo Eh... ¡Uuuh! ¡Qué bien fácil! Un laboratorio impresionante Para alguien tan poco inteligente, Doctor Richard Vámonos, vámonos para acá A ver qué pasa ¡Ey, no te vayas! ¡Ey, cabrón! Un chaloca Un chaloca este par Se me restruccionó en la quejo Aquí se vuela Mucha loquita La azotea, bueno Acá el escudo Ok ¡Uy, qué bien! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¿Y acá? ¿Me va a hacer algo? ¿Cómo que no? Vamos por acá ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡A ver, muere! ¡Muere! ¡Intento de araña! Solo es un robot, cabrón Y nos va a morir, pues Bueno Vamos a coger Moneditas, moneditas Y bueno, ¿acá qué va a hacer? Eh, solo los personajes Con telarañas pueden No, pero ahí Entonces ¿Yo qué hago? ¿Acá qué? ¡Ey, cabrón! ¿Tú dónde estás? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué va a hacer? ¡Muere! ¡Perra! ¡Perra! Bueno, ¿esto qué? ¿Hay que armar algo acá o qué? Vamos a ver ¡Este cabrón! ¿Qué ve? La tacita O sea, güevita fue a darse ¿Para qué te convertiste en eso? ¿Esto acá qué? ¡Ah! Sí, sí, sí ¿Esta qué hago? Moneditas, moneditas Bueno, presionemos B ¿Dónde sale? ¡Oh! ¡Qué bien, parce! ¡Excelente! Bueno, acá qué Bueno, gamers Por ahí me dejaron Recuerden que ¿Qué qué? ¿Yo qué les iba a decir? Por ahí me dejaron en los comentarios Que si este videojuego Se podía jugar Venga Uy, qué bien, qué bien, qué bien Sí, se podía jugar Para varias personas Y es así, señores Se puede jugar en pantalla dividida Se pueden jugar Cuatro personitas Es excelente Bueno, vamos a armar acá algo Es muy bueno Voy a responder A varias preguntas Que me dejaron en los comments Y vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Aca qué? ¿Y acá qué? ¿Y yo qué hago acá? Eh, loco, vos ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hago, loquiño? Bueno, venga, venga Que esto es para el Capitán América, parce A ver, ¿será que tengo que tirar el escudo allá? Sí Qué bien Ok Voy para allá Voy para allá, cabrón Espérame Ah, es el otro puto hombre Bueno Fue rápido, fantastiquiño Ah Qué bien para este juego Todo el mundo que crees Que es solo para niñas No sé qué Que es muy maluco Pero es muy entretenido En serio Se los recomiendo a todos Es un juegazo Ok Ok, vamos para allá Ok, vamos para allá Me voy a parar en este botón Ok Eso es trabajo para el Capitán América Vení Capitán América Yo voy a armar estas piezas de acá Me gusta Ah, el escudo Wow, qué bien Qué bien, parce Lo voy a dirigir Así que vamos a destruir eso No ¿Vas a ir a donde lo veo? Ah, ya, 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 ya Acá Sí, ya se llenó de energía Y Acá Wow, parce Qué bien Me gusta este puto juego En serio En serio que me gusta ¿Un ascensor? ¿Es el modo más rápido De subir a la azotea? Lo llamo El Fantasti-ascensor Seguro que es más rápido Que las escaleras Ok Vamos Vámonos para allá Y vamos para allá Ahí está Como está haciendo destrucción Nada más No importa, cabrón Vamos Creo que deberíamos pensarnos bien Punto de control Si se escapa con las piezas Puede que nunca la recuperemos Ok, si tú lo dices Wow ¿Cómo? ¡Ay, no! ¡Me fui! ¡Me maté! Marica Venga ¿Será que acá lo tiró mal? Fantástico No, no se pega el cabrón ¡No! ¡Ay, me voy a morir! ¡No puede ser! Está hacia el otro lado ¡No! ¡Pero por qué! ¡Ey! ¿Por qué no me dejan? Bueno, vámonos para acá A ver qué pasa por acá Bueno, ¿y qué va a hacer acá? Tendrás que sobrevolar Ah, sí Guardar y continuar Ah, ok Venga, loco Pos ¡Ay, no! Marica Pero si me estorbó ese pedazo de baranda Eh, casi que no Ay, marica Mariquis Bien, bien, bien Por lo menos esperan a que yo trabaje Bueno, por acá veo una rejilla ¿A dónde saldrá esto? Ah, sí Debo acabar esto ¡Qué parche! ¡Ay! Bueno Acá, bien Debemos construir esta vuelta Así que, bueno ¡Vamos a la obra, cabrón! Una escalera ¡Vámonos! A ver qué pasa Su CR contra contest ¿Acá qué? ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Esto qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, ya, ya, ya Entendí Ya entendí ¡Ah! Con razón me caía ahora Cabrón Con razón me caía Bueno, vámonos Bueno, vámonos con el Con el loquiño de Capitán América Vámonos, Capitán América Que me maté un millón de veces Pasando por acá Bueno, vámonos Con razón ¿Qué mierda? En la pared Tenemos algo que pueda encajar ahí Bueno, bueno Rápido Toma tu coso Ok, desactiva esto Por favor Listo Con las rejillas Monín Vamos 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 pa' abajo Listo Ya salió acá el cabrón este Bueno, amigos ¿Ya por dónde vamos? No, eso no Vamos a destruir esto De pronto va a partir, güey Para construir algo Ah, venga Ah, venga, venga Que sí Dale pues Dale pues Aquí puedes cambiar de forma Y transformarte en algo ¿En qué? ¿En qué? Ese cabrón Si se puede hacer lo que sea Qué parche Bueno Armar Vamos a ver qué vemos armada allá arriba Ay, se me iba a caer una pieza Yo que no creo que pase nada ¿Cuál es el plan? Seguirle allá donde vaya Ok Ok, vamos a seguirle Qué bien A ver, maricón Ay, 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 ay Ay, qué pela A ver, a ver, a ver Cómo me cachetea este puto A ver, pues, putín A ver, eso Párenme, mucha loca Se vuela Párenme, los cabrones Que juegan en FIFA Que le hacen un gol Y una se salen Estos putos Corre, corre Ok Ah, eso no me da miedo No me da miedo Vamos Ay, no, no, no Pero y entonces Bueno, vámonos Vamos por acá Hasta loca se va Hotel Bien ¿Qué hacemos acá? Vamos a acabar con esta Un montón de bullshit A ver si Se puede hacer algo Venga, que por acá Vi algo Algo brillante A ver Este loco Destrúyalo Venga No, a esto No le puede hacer nada Ah, no No, no Venga Ah, ya ¿Será acá? Ay, no, no Ah, ya sé Ya sé Ya sé Chagüeva Aparte Bien A ver Que ese es nuestro puente A ver El otro Cae Bueno, necesitamos a este cabrón Para que jale eso Me imagino No Ay, no le pegues al compañero Bien Ahora sí nos cae el puentecito Apártense Ay No bien No nos hizo nada No nos hizo nada Vámonos Moneditas No me acabamos con estos perros A ver No me acabamos con los bots Ay, bots Solo juego limpio Cabrones Bueno Bien, bien Ya moríen pues No me espuso No se lo quino Los frikis Este cabrón ¿Qué? ¿Cuál friki? Bueno ¿Y acá? ¿Y acá? ¿Cómo te bajas? Venga Ya loco Peguémosle con el escudo A esto Ahora sí Ah, venga Que debemos armar algo A normal Vámonos Bien Venga pues Lo quino Usted A ver Jala esa vuelta Que caja Esto padre Lo que más necesitamos Por acá No sé Eh, que debemos hacer acá No entiendo Venga Vámonos Contigo Por acá Escala Ah, ok Eh, pero ¿Por qué te caes? Eh, hombre Puto Ponete en forma Eh, casi que no Bien ¿Cómo hacemos por aquí Sobre el cabrón De Acá, ok Ah, bien A ver Armaste rápido Por acá De subir el otro Puto A ver Vamos Toma Bueno y entonces Ahora Ahí soy el Super Fantasma Ah, bien Bien, bien Bien No, pues me da miedo Cabrón No voy a pasar por ahí Hácelo pues Hácelo Hácelo Monín Plutanasal Pepea Robot Madre Bueno, muy bien Ahora vamos por acá Me tiro Planeo Cuidado Doctor Richards Hay mucha altura Bien Cuidado Bien Ok Vamos por acá Vamos a armar Lo que necesitemos Ok Hay donde no Pégate Bien Bueno, sigamos Nuestro rumbo Que estos cabrones Valen popo Valen popo Este cabrón Tan relajado Hoy me está entrando Una llamada Ahorita más tarde Por favor Bien Ahora Ahora Bien 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 Necesitamos A este Fantástico No podemos Alcanzar No importa Venga Fantástico Dale esa vuelta Allí Rápido Rápido Duro Puedes 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 Bueno, ahora es que saldrá acá para construir Para transformarte en qué ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¿Cómo? ¡Wow! ¡Qué bien, parce! ¡Parker! ¡Haz tu trabajo! ¡Quiero fotos para las noticias del Vagal en NetCosa o InterFaz! Sí, señor NetFaz ¿Conoces bien la red, verdad? ¿La red? Sí Es mi trabajo Y mi hobby Que lo entendió, lo entendió ¡Ay, marido! Doctor Octopus Eres médico, ¿no? Porque me duele mucho por aquí Por aquí Por aquí Tu seguro médico es barato y no cubre visitas en el trabajo ¡Ay, qué casos cabrones! ¡Parker! ¡Parker! Necesito imágenes de esto para la web ¿Es tan complicado? ¿Para una vez que la noticia viene a buscarnos? Puedes grabarlo con tu móvil, JJ Si es que sabes Cómo encenderlo ¡El Spider-Man! Hola, chicos ¡Nunca me atraparéis! ¡Estoy perdiendo el tiempo! Eso vamos a ver, hombre Putin ¡Uy, pase! Esta vuelta está larga Es que la Estatua de Oro es el cabrón del Capitán América Bueno, y entonces Bueno, gamers Bueno, gamers Vamos ahora hasta acá la parte número 3 La hice larguita como querían Pues eso creo Espero les haya gustado Ya saben que si quieren la parte número 4 Simplemente dejen su like Si llegamos a los 30 likes Tendrán la parte número 4 Así que este juego estará hasta que ustedes quieran Si nos lo rescatamos todo Si nos lo pasamos todo Todo depende de ustedes Y bueno, señores Espero les haya gustado Comenten Por favor, suscríbanse los que no están Y nos vemos en el próximo video Suerte